Caminar es una actividad que relaja por varias razones. En primer lugar, el movimiento rítmico y repetitivo de caminar ayuda a liberar tensiones físicas acumuladas en el cuerpo. Este movimiento regular también promueve la liberación de endorfinas, neurotransmisores que generan una sensación de bienestar y alivian el estrés. Además, caminar al aire libre, especialmente en entornos naturales, puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mejorando el estado de ánimo y reduciendo la ansiedad. La relación entre caminar y la estimulación bilateral está vinculada a cómo el cerebro procesa la información. La estimulación bilateral se refiere a la activación de ambos hemisferios del cerebro de manera equilibrada, lo que sucede naturalmente durante la marcha. Cuando caminamos, nuestros pies se mueven de manera alternada, lo que puede promover una especie de sincronización entre las dos mitades del cerebro. Esta sincronización puede ayudar a procesar emociones y pensamientos de manera más eficiente, facilitando una sensación de calma y claridad mental. Este principio es similar al que se utiliza en la terapia EMDR, donde la estimulación bilateral se emplea para ayudar a las personas a procesar experiencias traumáticas. Aunque caminar no es una terapia en sí misma, puede proporcionar beneficios similares en términos de equilibrar la actividad cerebral y promover una sensación general de bienestar. Caminar, como hemos visto, puede ofrecer un refugio natural frente al estrés y la sobrecarga mental, ayudándonos a procesar mejor nuestras emociones y pensamientos. Sin embargo, en un mundo cada vez más digitalizado, donde el flujo constante de información es incesante, la sobrecarga mental no proviene sólo del estrés físico, sino también de la cantidad y calidad de la información que consumimos. Esto nos lleva a considerar otro fenómeno preocupante, la intoxicación informativa y su relación con la propagación de teorías de la conspiración. En particular, han surgido preocupaciones sobre cómo ciertos actores estatales, como los servicios de inteligencia rusos, han aprovechado este entorno informativo para influir en la opinión pública a través de la desinformación. La intoxicación informativa se refiere a la saturación de información falsa, engañosa o distorsionada, que confunde y manipula a la audiencia. Esta técnica es utilizada deliberadamente para sembrar la duda, crear divisiones y erosionar la confianza en las instituciones y los medios de comunicación tradicionales. Los servicios de inteligencia de todo color, según varias investigaciones, han sido vinculados con la difusión sistemática de desinformación a través de múltiples canales, aprovechando las redes sociales para amplificar teorías de la conspiración que pueden debilitar a sus adversarios geopolíticos. Estas teorías de la conspiración no solo buscan desviar la atención de problemas reales, sino que también explotan el sesgo de confirmación, un fenómeno psicológico que lleva a las personas a creer en información que refuerza sus propias creencias, independientemente de su veracidad. Al inyectar deliberadamente desinformación en la conversación pública, estos servicios buscan polarizar a las sociedades, crear desconfianza y, en última instancia, desestabilizar a otros países. Así, mientras caminar puede ser un acto de desconexión saludable en medio de la sobrecarga sensorial y la intoxicación informativa, el contexto más amplio en el que vivimos requiere estar alerta ante la manipulación deliberada de la información y sus peligrosas consecuencias para la cohesión social y la estabilidad democrática. Giordano Bruno, filósofo, astrónomo y místico del Renacimiento, es conocido no solo por su defensa de la teoría heliocéntrica y su trágico destino, sino también por su profunda exploración de las relaciones humanas y la influencia que pueden ejercerse sobre ellas. Uno de sus trabajos menos conocidos pero profundamente influyentes es su tratado, De vinculis in genere, en el cual Bruno analiza cómo las emociones, los deseos y las creencias pueden ser utilizados para, vincular o influir en las personas. En este tratado, Bruno describe los, vínculos, como las conexiones psicológicas y emocionales que unen a las personas, y propone que estos vínculos pueden ser manipulados para ejercer poder y control sobre individuos y grupos. Según Bruno, el conocimiento de cómo formar y romper estos vínculos es clave para influir en el comportamiento humano, y este conocimiento puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal. La obra de Bruno tiene una resonancia sorprendente con las modernas técnicas de manipulación de masas. En la actualidad, estas técnicas son utilizadas en propaganda, publicidad y, de manera más inquietante, en la difusión de desinformación y teorías de la conspiración. Al igual que Bruno identificó la importancia de los vínculos emocionales y psicológicos, los manipuladores modernos explotan estos mismos principios para influir en las creencias y comportamientos de las masas. Por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales que seleccionan y muestran contenido no solo se basan en la información objetiva, sino también en las reacciones emocionales de los usuarios. Al reforzar ciertos vínculos emocionales, como el miedo, la ira o la confirmación de creencias preexistentes, estas plataformas pueden influir en la opinión pública de manera masiva. Esta técnica se asemeja a lo que Bruno describió como el uso del amor, miedo y otros sentimientos como herramientas para vincular a las personas y dirigir su comportamiento. De manera similar, las campañas de desinformación, como las orquestadas por algunos servicios de inteligencia, también pueden ser vistas como una aplicación moderna de los principios de Bruno. Estas campañas buscan crear vínculos negativos, como la desconfianza o el odio, entre diferentes grupos sociales, fragmentando la cohesión social y manipulando a las masas para alcanzar ciertos objetivos políticos o ideológicos. Así, Giordano Bruno y su obra sobre los vínculos proporcionan un marco teórico temprano que, aunque fue concebido en el contexto de las relaciones humanas y la magia, se refleja en las técnicas modernas de manipulación de masas. La comprensión de estos principios subraya la importancia de ser conscientes de cómo nuestras emociones y creencias pueden ser manipuladas, tanto en la esfera individual como colectiva. Para Giordano Bruno, el verdadero señorío, es decir, la verdadera forma de poder y dominio, residía en ser el dueño y señor de las propias representaciones mentales y las construcciones de la imaginación. Esto implica un control profundo sobre el propio pensamiento y la capacidad de manejar las imágenes e ideas que uno mismo genera, sin quedar atrapado por ellas. Bruno consideraba que la imaginación y la capacidad de crear ideas maravillosas eran dones poderosos, pero también peligrosos si no se ejercían con desapego. La imaginación, según él, podía ser una herramienta para alcanzar el conocimiento más elevado y para influir en los demás. Sin embargo, si una persona se enamoraba de sus propias creaciones mentales, corría el riesgo de convertirse en esclava de ellas, confundiendo las representaciones con la realidad misma. Este desapego es crucial porque permite una flexibilidad mental que es esencial para el verdadero conocimiento y la sabiduría. Al no aferrarse ciegamente a sus propias ideas, el individuo puede cuestionarlas, modificarlas o incluso descartarlas si es necesario. Bruno creía que este era el camino hacia la verdadera libertad intelectual y espiritual, y lo que diferenciaba a un verdadero sabio de alguien simplemente atrapado en sus propias ilusiones. Para Bruno, el verdadero señorío no estaba en el poder sobre los demás, sino en el poder sobre uno mismo, especialmente en la capacidad de crear sin quedar atrapado en las creaciones. Esta capacidad de mantener un control consciente sobre la imaginación y las ideas es lo que permite a una persona no solo generar conceptos innovadores, sino también evolucionar y adaptarse continuamente en su búsqueda de la verdad. Giordano Bruno, en su obra, De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione, explora profundamente el papel de la imaginación en la cosmología y la práctica mágica. A través de diagramas e imágenes, Bruno no solo presenta un sistema complejo para la comprensión del cosmos, sino que también sugiere que el dominio sobre la imaginación puede llevar al control tanto del mundo material como del mundo celestial. Imaginum y Cosmología Matemática en De Imaginum, Bruno emplea diagramas y representaciones visuales para ilustrar su visión del cosmos como una estructura interconectada, donde la imaginación juega un papel crucial. Estos diagramas no solo sirven como herramientas para entender la organización del universo, sino que también representan cómo las imágenes mentales pueden influir en la realidad. Según Bruno, la capacidad de conceptualizar y visualizar estas estructuras cósmicas permite al practicante de la magia alcanzar una comprensión más profunda de la naturaleza y el funcionamiento del universo. El papel de la imaginación para Bruno, la imaginación no es simplemente una facultad creativa, sino un órgano esencial para el entendimiento y la influencia en el mundo. En su concepción, el mago o líder ideal es alguien que ha desarrollado su mente para manejar y controlar las representaciones mentales de manera que pueda afectar tanto el ámbito material como el celestial. La imaginación, en este contexto, actúa como un puente entre el ser humano y las fuerzas cósmicas, permitiendo al individuo influir en el orden del universo a través de la mente. Desarrollo del mago líder en la visión de Bruno, el mago, puede ser visto como un líder o maestro que no solo domina el conocimiento esotérico, sino que también posee la habilidad de manipular las fuerzas del cosmos mediante la imaginación. Este tipo de líder es capaz de transformar la realidad al conectar su mente con las estructuras profundas del universo. Al desarrollar esta capacidad, el mago líder puede lograr un control significativo tanto sobre su entorno físico como sobre las influencias espirituales, utilizando su imaginación como un medio para alcanzar sus objetivos. Giordano Bruno concebía la imaginación como una herramienta poderosa para la exploración y el dominio del cosmos, utilizando diagramas y representaciones simbólicas para guiar a sus seguidores en sus prácticas esotéricas. Uno de los métodos que promovía era la meditación sobre diagramas complejos, que evocaban imágenes similares a las pirámides egipcias, llenos de prodigios, dioses y valores excepcionales. Estos diagramas no solo servían como mapas visuales para la comprensión del universo, sino que también funcionaban como herramientas para el desarrollo de la mente. Diagrama y meditación El Palacio Virtual Interior Bruno enseñaba a los aristócratas y poderosos de la época a usar estos diagramas para construir un Palacio Virtual Interior, un espacio mental que servía como un templo personal donde podían meditar y conectar con el cosmos. Este templo no era un edificio físico, sino una construcción mental que permitía a los individuos realizar un viaje interior hacia un dominio más alto de conocimiento y poder. La idea era que al observar y meditar sobre estos diagramas, los practicantes podían representar los astros y los principios cósmicos dentro de su mente, de manera similar a como los astrónomos observan los cuerpos celestes. Sin embargo, en lugar de simplemente observar, el mago o líder podía manipular estas representaciones mentales para influir en su destino, en un proceso análogo al de Alejandro Magno redibujando las líneas de su mano para alterar su fortuna. Diferenciación religiosa Elite y Pueblo Bruno también proponía una diferenciación en las prácticas religiosas, una para la elite, que comprendía y utilizaba estos conceptos avanzados para el dominio personal y espiritual, y otra para el pueblo común. La religión para la elite se centraba en el conocimiento esotérico y el uso del Palacio Virtual Interior como un medio para la transformación y el poder. Para el pueblo, la religión era más accesible y menos compleja, diseñada para mantener la cohesión social sin necesidad de un entendimiento profundo de los principios esotéricos. Influencia en el destino Manipulación de imágenes La idea central era que al manipular las representaciones mentales de los astros y otros símbolos cósmicos dentro de la imaginación, el individuo podía cambiar su destino. Este proceso mental de reimaginación y manipulación se concebía como una forma de influir en la realidad y en el curso de los acontecimientos, similar a como Alejandro Magno se decía que había redibujado con un cuchillo las líneas de su mano a mano para reescribir su futuro. Giordano Bruno veía en la imaginación una capacidad crucial para el dominio tanto del mundo material como del celestial. A través de la meditación sobre diagramas y la construcción de un templo mental interno, los líderes y practicantes podían influir en su propio destino y en el cosmos, diferenciando sus prácticas según el nivel de conocimiento y poder al que aspiraban. Así como el sencillo acto de caminar ofrece una variedad de beneficios que a menudo superan los efectos de muchas pastillas, la ciencia moderna está comenzando a revelar las bases neurobiológicas detrás de estos efectos positivos. La neurociencia redescubierto y fundamentado como actividades aparentemente ordinarias pueden impactar significativamente nuestra salud mental y física. De manera similar, muchos principios de la magia hermética, que históricamente han sido vistos como prácticas esotéricas, están encontrando respaldo en la ciencia actual. La magia hermética se basa en la idea de que la mente y las representaciones mentales tienen un poder real sobre la realidad. Estos principios incluyen la visualización, la meditación y la manipulación de imágenes mentales, todos ellos relacionados con el manejo consciente de la imaginación y las emociones. La neurociencia ha demostrado que la visualización y la meditación, técnicas que forman parte de la magia hermética, pueden tener efectos profundos en el cerebro y el cuerpo. Estas prácticas pueden mejorar el bienestar emocional, reducir el estrés y potenciar la resiliencia, todo lo cual tiene una base neurobiológica sólida. Por ejemplo, la meditación puede cambiar la estructura y el funcionamiento del cerebro, aumentando la densidad de la materia gris en áreas relacionadas con la regulación emocional y la atención. En resumen, tanto la caminata como los principios de la magia hermética muestran como prácticas aparentemente simples pueden tener un impacto poderoso, respaldado por la ciencia moderna. La neurociencia está comenzando a validar y explicar los beneficios de estas prácticas, revelando como la mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados y como el manejo consciente de nuestra experiencia interna puede influir positivamente en nuestra vida. La neurociencia está en la parte de la magia. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video